El heredero y líder de facto del grupo Samsung recibió el viernes un indulto presidencial en Corea del Sur. El ministro de Justicia informó que el multimillonario Lee Jae-jong, condenado por soborno y malversación de fondos en enero de 2021, será reintegrado para darle la oportunidad de contribuir a superar la crisis económica del país. Lee, que según Forbes está entre las 300 personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto de 7.900 millones de dólares, salió en libertad condicional en agosto de 2021 después de cumplir 18 meses de cárcel, poco más de la mitad de su sentencia original. El indulto le permitirá regresar completamente al trabajo, al levantar una restricción laboral impuesta tras su salida de prisión con una vigencia de cinco años. Lee todavía tiene pendiente otro juicio por presunto fraude contable durante la fusión de dos firmas del conglomerado en 2015. Estos problemas legales no han frenado el rendimiento de Samsung, que anunció un aumento del 70% de los beneficios en el segundo trimestre gracias al mercado de los chips, impulsado por la pandemia y el auge del teletrabajo. En total, el ministerio anunció casi 1.700 indultos en ocasión del aniversario el lunes del Día de la Liberación, que recuerda la rendición de Japón en 1945 que puso fin a décadas de poder colonial. En Corea del Sur hay una larga tradición de liberar a los líderes empresariales condenados por corrupción por motivos económicos. Gracias por ver el video.